Muy buenos días. Mi nombre es la señora Brenda o Ms. Brenda. Yo soy una especialista de programas de la biblioteca en la biblioteca Sam Garcia en la ciudad de Avondale, Arizona. El día de hoy vamos a leer un cuento en español juntos. Bienvenidos a cinco minutos de cuentos en español. Y para comenzar vamos a cantar o vamos a hacer una canción de acción juntos. Esta canción se llama Si tú estás feliz y vamos a aplaudir nuestras manitas y vamos a estampar nuestros pies, pisar fuerte y vamos a sonreír. Ok? Ok, ok. Y la canción dice así. Si tú estás feliz, aplaude así. Si tú estás feliz, aplaude así. Si tú estás feliz, aplaude así. Si tú estás feliz, pisa fuerte. Estampa tus pies. Si tú estás feliz, pisa fuerte. Si tú estás feliz, en tu cara reflejará. Si tú estás feliz, pisa así. Si tú estás feliz, sonríe así. Muy bien. Si tú estás feliz, pisa fuerte. Si tú estás feliz, pisa fuerte. Si tú estás feliz, pisa fuerte. Si tú estás feliz, sonríe así. Muy bien. Bien. La mariposa se posa en la flor. Alégrate, mariposa, que la primavera ya llegó. Nuestra historia de hoy se llama La oruga muy impaciente. Y aquí dice, esta es la oruga y dice, ¿Ya es hora? Este libro está escrito por Ross Burak y estamos leyéndolo con permisos de Scholastic en español. All right. So tomen sus asientos y vamos a ver por qué es impaciente esta oruga. La oruga muy impaciente. Oigan, ¿qué están haciendo? Vamos a metamorfosearnos, contestó la otra oruga. A metamorfo, ¿qué? A transformarnos en mariposas. Oh, claro, claro, yo sabía. ¿Qué? ¿Quieren decir que yo puedo convertirlo en mariposa? ¿Sí? ¿Con alas? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Espérenme! Contesta la oruga. ¿Y ahora qué? Fabrica tu crisálida. ¿Mi crisálida? ¡Claro, claro! Ya sabía. Ya sabía. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? ¿Fue un giro o más bien una pirueta? ¿Ya soy una mariposa? Uf, dice el otro. Y, ok, ¿ahora qué? Sé paciente y deja que la naturaleza haga su trabajo. Le contestó el otro. Paciente. Sí, claro, claro. Ya, ya, lo tengo. ¿Ya soy una mariposa? No. ¿Y ahora? No. ¿Ya? No. Sé paciente. Tengo una pregunta. Todavía no. Ni siquiera sabes lo que iba a preguntar. Está bien. Pregunta. ¿Cómo te va? Y, y de paso, ¿ya soy una mariposa? No. Sé paciente. Le contestan. ¡Silencio! Estamos tratando de metamorfosearnos. Contestan todos. Está bien. Está bien. Obviamente, yo lo sé. Pero, ¿sabes cuánto tiempo demora eso? Dos semanas. Claro, claro. Ya sabía. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. ¡Ah! Ay, ¿qué voy a hacer aquí durante dos semanas? ¿No puedo leer algún cómico o algo así? ¿Y si necesito ir al baño? ¿Alguien quiere jugar? ¿Y si quiero merendar? Hola. Dos pizzas, por favor. ¿Mi dirección? Ah, una cristálida. Click. ¿Hola? 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 ¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Todavía es el primer día? Esto se está demorando. Ya basta. Creo que me, que he metamorfoseado lo suficiente. ¡Atención, mundo! ¡Deléitense con la visión de esta hermosura mariposa! ¿Cómo luzco? ¿Transformada? ¡Ah! ¡Es hora de abrir las alas y volar! ¡Espera! ¡Uf, uf, 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 uf! ¿Dónde están mis alas? ¡Ah! ¡Plaf! ¡Hora de intentar otra cosa! ¡Bien! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes ser paciente! ¡Ay! ¿A quién voy a engañar? ¡Inténtalo! ¡Tú puedes! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tú eres una pequeña oruga que pudo! Soy la pequeña oruga que no pudo. ¡Tú Puedes! ¡No puedo! ¡Tú puedes! ¡No puedo! ¡Tú puedes! ¡No puedo! ¡Tú puedes! ¡Puedes! ¡No! ¡Sí! ¡No!! Mientras tanto... ...puedo ser paciente... Todo está en la mente. Sé una con la crisálida. Día cuatro. Inhala. Día cinco. Exhala. Día seis. Mira, ya es el día seis. Día siete. Lo estoy logrando. Día ocho. Sé paciente. Día nueve. Sé paciente. Día diez. Día once. Dos semanas más tarde. ¿Qué está pasando? ¡Lo logré! ¡Soy una mariposa! ¡Guau! Miren eso. Sabes, me siento transformada. A partir de ahora voy a ser mucho más paciente. ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! Le contestan. Oigan, ¿a dónde van? Estamos migrando. ¿Migrando? ¡Claro, claro! ¡Claro! Espérenme. Ya sabía. ¿Ya estamos llegando? Ya estamos llegando. ¡Uf! Contesta la otra mariposa. Y esto, amigos, es el final. Colorín colorado, este cuento se acabó. Con... Con... La mariposa. 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 Gracias por ver el video.